Para que va el centro, el gol para la cabeza, gol, gol, gol de Inglaterra, estaba el caer, fue al fondo, vino el centro contra el área, metió el frentazo el moreno, quedaron todos parados, la pelota hizo una parábola y se fue metiendo, arriba contra el vertical izquierdo, a los 34 minutos del primer tiempo, abre la cuenta Bellingham, Inglaterra 1, Irán 0, daba toda la sensación que no podía aguantar y no aguantó el frentazo adentro, está ganando el equipo británico, fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo, maduraba el primero, maduraba la fruta y estaba al caer y terminó cayendo, luchó con un centro bárbaro para la cabeza del hombre del Borussia Dortmund, hablamos de Bellingham, el número 22, que sacó un gran testazo al ángulo, esta vez inatajable, para el golero Hosseini, hace justicia con el tanteador ahora en 35, una de las candidatas a conseguir la Copa del Mundo de Inglaterra, pisa fuerte y le está ganando a Irán, 1 a 0 en Jalifa. La 30 Va a ser el córner ya, cambia de ejecutante el equipo británico, va a venir el centro, 42 minutos y medio, está Radio Nacional, la 30, copando la Copa del Mundo, va a venir el centro contra Larga, le va a pegar ya, va a buscar a Sterling, está Ken, se mueve Maguire, que es altísimo, va a venir el centro contra Larga, atención con esto, la bajaron hacia adentro, mal remate, gol, gol, saca, gol, aso de Inglaterra, vino el centro largo, la bajaron hacia adentro, le pegó de volea, se llenó el empeine de cuero, la pelota atravesó la tarde, se metió arriba contra el ángulo izquierdo, a los 43 minutos de este segundo tiempo, me parece que la trompada, la mandíbula de Cristal de Irán, lo gana 2 a 0, saca con un remate bárbaro, lo gana 2 a 0 Inglaterra. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y otra vez Maguire se viste en escena en el ataque rival porque se la deja servida al hombre del Arsenal, a Bucayo Saka, el número 17 que saca un zurdazo, que se debía en el camino y que se termina metiendo en el ángulo, los iraníes piden falta de ataque del zaguero del Manchester, siga, siga, dijo el árbitro Saka, le da un golpe al mentón al seleccionado iraní y en 44 de juego dice que Inglaterra le está ganando 2 a 0 Irán. Y está atacando Inglaterra y vino para Kane sobre el sector derecho, se va quedando con ella, buscará allá de fondo, sacó el centro, ¡está gol! ¡Gol! ¡Esterling! ¡Gol! ¡De Inglaterra, Esterling! ¡Se fue Kane como puntero derecho, sacó el centro! ¡Entró solo Esterling! ¡La termina tocando abajo contra el vertical zurdo a los 45 y medio! ¡Va a ganar Inglaterra en su debut de la Copa del Mundo! ¡Se invirtieron los roles! ¡Fue Kane como puntero! ¡Apareció Esterling de 9! ¡Está ganando el equipo británico! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Intercambiaron los roles, se volcó a la banda, Harry Kane tiró el centro al medio y de cachetez con la parte externa de su pie, Raheem Sterling la mandó a las piolas y ahora sí es partido para Inglaterra que hace justicia con lo que se vio en el campo. Uno intentó jugar, el otro destruir en todo momento 3-0. Ganan los ingleses que bastaron 45 minutos de juego nada más para liquidar el pleito. Un trámite para Inglaterra que está ganando en Califo y está goleando 3-0 Irán. La está sacando con golpe de cabeza a Khazafi. La va a tirar hacia atrás para el arquero, se va quedando con ella. Va saliendo el arquero que atrapa la pelota a 16 minutos. Está cerrado el trámite. Gana Inglaterra 3-0. En el estado internacional Califo. Miran como de 45 mil espectadores al arranque del grupo B del Mundial. Le va pegando Josel y el arquero sobre el sector derecho. Devuelve Sao con golpe de cabeza. Viene un balón para Sterling. Se va quedando con ella. Terling enganchó y escapó. Y mire qué peligro. Tocó a la derecha. Vino para acá. Y ataca a Inglaterra. Miren qué peligro. Ataca a Inglaterra. Miren qué peligro. Engancha y le pega. Pasa acá. Engancha y le pega. Escapó. Le pega. Tiro al arco. Golazo. Golazo. Golazo de Inglaterra. Sacá. La colgó sobre el sector derecho. Amagó. Amagó. Escapó. Dejó pagando a Mamar. Salió Caribe a cerrar. Y le pegó abajo. Contra el vertical derecho. A los 17 minutos. El póker británico. El póker de Inglaterra. Otra vez Sacá. En un enorme gesto técnico. Juega a otra velocidad. Inglaterra. Está ganando. 4 a 0. Fútbol a sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. A pura jerarquía. Se sacó tres hombres de encima. Sacá. Para buscar el mejor ángulo. Y rematar con su exquisita pierna zurda. Dejó a tres por el camino. Que miraron como la colocaba a un palo estático. Quedó el arquero José Ine. Inglaterra. En la primera llegada a fondo. Que tiene en el segundo tiempo. En 62 minutos de juego. Termina consiguiendo el póker. Ahora. Inglaterra 4. Irán 0. En el arranque del grupo B. En esta Copa del Mundo Qatar 2022. Las treinta. Informa a la rica de Rulibanes. Al centro. Gol. Gol de Irán. Increíble. Gol de Irán. Vino al centro. Largo. Apareció Tarem. La terminó tocando. Encuentra el descuento. El gol del honor Irán. No se veía por ningún lado. Un centro desde la derecha. Fue a buscar el centro delantero. Vino contra el punto penal. El envío. Se quedó parado. Inglaterra. Encuentra el descuento Irán. Cuando daba la sensación que estaba más. Inglaterra para el quinto. Llega el descuento. Que termina pegando arriba la pelota en el travesaño. Se mete al fondo del arco. Ahora está 4 a 1. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y no lo esperaba nadie. Pero apareció el mejor exponente que tiene Irán en este plantel. Hablamos de Medita Remi. El número 9 del Porto. Lo asistieron. Y lo mandaron a jugar donde más daño puede hacer. Que es en el área rival. Buen centro del 17. Golizadev. Para que Taremi sacara un buen latigazo. Le rompiera el arco a Jordan Pigsford. Y marcara el gol del honor. Ahora en 65 de juego. Inglaterra está ganando. Pero 4 a 1 al seleccionado Irán. Ataque a Inglaterra. Al centro. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Rackford! ¡Gol! Gol de Inglaterra. Rackford. Se fue por derecha. Tocaron hacia adentro. Aparece Rackford. Para poner la lotería británica. Para aparecer con todas las luces del equipo de Inglaterra. En su estreno de la Copa del Mundo. Vino la pelota para Kane. Kane abrió sobre la derecha para Rackford. Enganchó hacia adentro. Descaderó todito. A Mohamed que fue a buscar cigarros contra el sector izquierdo. Enganchó hacia adentro. Le pegó abajo. Abrió el pie para tocarla. Contra el vertical derecho. Enganchó la lotería de Inglaterra a Rackford. Que recién vino al campo de juego. 5 a 1 el partido. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. A su juego lo llamaron. A la cancha lo mandaron. A el número 11 Rackford. Y en la tercera pelota que tocó. Digo tercera. Porque la tocó dos veces antes de mandarla a la red. Lo habilitaron por primera vez. Y pagó con gol. El hombre del Manchester. Enganchó hacia adentro. Hizo pasar de largo un defensor. Que todavía está buscando su cadera. Y la tocó con una exquisitez de pierna izquierda. Para marcar la lotería. Para darle justicia al tanteador. Y para estirar a 4. Nuevamente la diferencia en el score. Ahora en 72 de juego. Inglaterra está ganando 5 a 1. Irán. Está saliendo Inglaterra desde el fondo. 44. Está liquidado el partido. Hace largo el roto. Y hasta que Inglaterra mide que peligro. Y se barra Rackford mide que peligro. Y se barra Rackford mide que peligro. Grito gol. Barra Rackford grito gol. Le va a pegar a la tocó hacia adentro. Está. Gol, 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 gol. Gol. De Inglaterra gane. Fue al fondo. Vino el centro. Entró solo Gran Isla. Terminó tocando abajo. Contra el vertical izquierdo. La media docena. Gol. Llegada histórica. Aplastante. Se fue Rackford. Lo acalambró en el pique. Lo dejó parado al fondo. Y le dijo Tomás Yaceno. Sexto de Inglaterra. 6 a 1. Fútbol a la zona y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Y ahora se florea Inglaterra que tiene un banco terrible y desde el banco vino el sexto tanto resultado tenístico. La corrió hasta el final. La corrió hasta el final Callum Wilson. El hombre del Newcastle asistió a Greilich. El hombre del Manchester City que a puro baile tuvo más que empujarla a la red Tomás Yacelo. Le dijo Wilson 6 a 1. Bueno, en tiempo cumplido Inglaterra con un resultado tenístico. Termina pisando fuerte en el arranque del Mundial de Qatar 2022. En tiempo cumplido. La goleada es terrible. Cumplió. Y con creces el seleccionado de Soukett. Y marca el penal el árbitro para el gran. Ahora qué penal tonto. Ganando 6 a 1. Gonza comete a agarrarlo. Un agarrón con las cámaras que la verdad están en todos los detalles. Bueno, le va a dar la posibilidad de acortar al gran que va a tener un penal en el final del partido. Qué necesidad, por favor. Lo bien que le viene al goleador, a Taremi. Que tendrá la oportunidad de convertir su doblete. Y por qué no, igualar a Saka y también a Ener Valencia. Y ser uno también de los goleadores que tiene este arranque de la Copa del Mundo. Bien, le va a pegar Taremi. Hay penal sobre el final. Tiene la posibilidad de descontar y ganar. Le va a pegar Taremi. Toma Carrera. Se va a adelantar el penal para el equipo iraní. Es penal y me parece que más nada. No quiere adelantamiento. Entonces el árbitro se mueve. El arquero Pickford en el arco. Le va a pegar Taremi. Va a rematar el penal. De pierna derecha. Toma larga carrera. Le va a pegar Taremi. Que toma larga carrera. Va a rematar el penal. Tiene la gran chance de encontrar el descuento. Le va a pegar Taremi. Vino la orden del árbitro. Toma carrera Taremi. Atención con esto. Mirada fija contra el arco. Le va a pegar Taremi. Se va a adelantar. Da pasos cortos. Va el nueve. Tiró. Gol. Gol. Bien. Pateado. Abajo. Contra el Caño. Zurdo. Gol. A la derecha. El arquero. El segundo de Irán. Gana Inglaterra. Pero ahora 6 a 2. Fútbol Azul y Sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Decora el resultado. Y cumple el goleador. Pelota a un lado. Golero al otro. Muy parecido a cómo pateó ayer. En el Valencia. El ecuatoriano aplaude. Queiroz decora el resultado. Acorta menos cuatro. Ahora la diferencia de gol. Irán y Sueña con repuntar y mejorar. En las próximas dos presentaciones. 6-2. En tiempo final del juego. Termina ganando Inglaterra-Irán.